Cerramos el año de la mejor manera en lo que es deportivamente para la institución, logrando el título del torneo de clausura de la Liga del Villense ante el tradicional rival. Si bien no se dio de la manera que uno hubiera querido, porque bueno, como ya es de conocimiento que la segunda final se suspendió, hoy tuvimos que jugar los minutos restantes a puerta cerrada, pero bueno, al fin y al cabo el trofeo y la copa quedó para el Clumatiense. No fue obviamente, como usted dijo, un año exento de inconvenientes, de problemas, de hechos que lamentablemente influyeron en lo que es la disputa normal de un partido de fútbol. Sí, así es, porque en los dos partidos que jugamos con el Club San Martín, realmente había más de 2.500 personas, un espectáculo como hacía tiempo no se daba en la localidad, donde los dos clubes disputábamos el partido final, había mucho colorido, mucho fuego artificial, muchas banderas, que es el folclore de fútbol y lo que todos anhelamos cuando vamos a una cancha de fútbol. Lamentablemente el segundo partido, por disturbios que hubo en la parcialidad visitante, no se pudo concluir y bueno, tuvimos que jugar un partido 17 minutos a puerta cerrada, algo inédito para lo que es la Liga del Villense y bueno, el plantel no pudo dar la vuelta olímpica ante toda la gente, festejar, si bien después se abrieron las puertas para que el simpatizante y el socio de la institución se una a los festejos, lo lindo hubiera sido que hubiera terminado con todo el colorido, con toda la gente en el estadio. Pero bueno, son las cosas que pasan, hay que dar vuelta a la página y bueno, y esta noche es aquí en la cena anual de coronación de la Liga del Villense para recibir ese trofeo que bien merecido lo tiene el plantel. Sabi, si bien usted dice, está bien, lo pasado pisado, dar vuelta a la página, pero habría que ser más drástico con las sanciones para los violentos y para los clubes o las parcialidades que provocan disturbios. Sí, no es cierto, eso se habló en el tribunal de pena, que esta gente, que son unos pocos que empañan un espectáculo de esta envergadura, te vuelvo a reiterar, donde había más de 2.500 personas y unos pocos hace que se suspenda el partido, una verdadera lástima, por eso siempre creemos que el reglamento debe ser aplicado en la máxima expresión para castigar a estos que atentan contra el espectáculo. En tanto, el responsable del área fútbol de San Martín de Montegüey, Víctor Chías, decía. Cuando terminaba el año y estábamos metidos en lo de la final, ya decidimos hacer una pretemporada corta, con más fútbol que tanta parte física, así que decidimos entrar en el provincial. Bien. ¿Cómo se prepara el plantel? ¿Se piensa reforzarlo de alguna forma? ¿Lo permiten los reglamentos? Sí, en general nosotros ya tenemos un plantel bastante armado, pero es lo mismo, bueno, hay un par de cambios que hicimos, así que ya hicimos unos refuerzos, cambiamos el arquero, porque el que teníamos se va a quedar en complejo, y bueno, ya hemos hablado todos con Carlos López, y un par de centrales, y bueno, estamos viendo de cómo armar el resto del equipo. ¿Cómo se presenta el 2018, después de un 2017 que terminó, obviamente, con algunas dificultades extra futbolísticas, por llamarlo de alguna manera? Yo, particularmente, espero que el 2018, por lo menos el Montegüey, vuelva a ser toda una fiesta, porque la verdad que todo el día estamos unos con otros, y no tiene que haber divisiones por un encuentro de fútbol. En lo futbolístico nosotros estamos muy confiados, tranquilos, creemos que estamos haciendo un muy buen equipo nuevamente, y bueno, hace seis meses, cuando entramos en la nueva comisión, nuestro objetivo fundamental es, sobre todo, afianzar las inferiores, y en eso estamos más centrados, más que tanto en la primera. ¿El plantel técnico se va a mantener? Bueno, nosotros tenemos como el encargado mayor a Miguel Solá, Miguel el jueves renunció, pero con un total acuerdo nuestro, porque se fue a estar en la reserva de Colón de Santa Fe, pero lo mismo, el alineamiento que habíamos con él ya planeado, eso está, si no es una cuestión de nombres, y ya tenemos todos los reemplazos, y vamos a ir con la misma línea, el resto sí, que Mauro Murúa, que era el ayudante, ahora va a estar un poco a cargo, Juana Acuña, que lo llevamos como entrenador de arquero, también va a estar en la parte del cuerpo técnico, y estamos ahora sumando una persona más, que esta semana la confirmamos. Luego hablamos con Daniel Cañolo, secretario de Defensores de San Marcos Sud, uno de los clubes que ascendió a primera. La verdad que tuvimos un buen año, aparte de salir campeón en el primer campeonato, bueno, logramos el partido de campeón, digamos, el campeón del año. Bueno, la expectativa es ver qué podemos hacer estando en la división A-A, que todos sabemos que es más difícil, pero con la nueva reglamentación, pensamos que se van a emparejar un poquito los equipos. ¿Eso de los refuerzos habla usted? Lo de los refuerzos, claro. Y bueno, nosotros aparte tuvimos un buen año porque jugamos con muchos chicos de las inferiores, ascendieron varios, digamos, de cuarta, inclusive de quinta, ascendieron a la primera, y bueno, ahora depende un poco de ellos, de las ganas y el esfuerzo que pongan para este año. Muy bien. Está la posibilidad, no sé qué irá a hacer Firpo, obviamente, pero de que se dé el clásico en la división A-A. Bueno, nosotros esperamos que sí, que Firpo juegue en la A y que haya clásicos, más de todo por el entusiasmo, por la gente, por tener un clásico, por la recaudación. Yo creo que en un pueblo chico como San Marcos, los dos equipos tienen que estar en la misma categoría.